Yo creo que es mi compañero, yo creo que es muy buen futbolista y me gustaría tenerlo en mi equipo, ¿no? Pero si lo quiere el Barcelona ya esas preguntas hay que preguntárselas al Presi. Pero lo ves de nivel de Barcelona, ¿no? Sí, porque no, yo creo que no le tiene que envidiar nada a algunos centrales del Barcelona. Yo creo que el Inglés es un magnífico jugador, está creciendo, muy joven, y yo creo que si Dios quiere y si todo va bien, lo respeto a la elección y creo que será uno de los mejores centrales.